¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todos navegan Muévese en boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, verte a melo que sea Muévese en boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche es de nosotros, tú lo sabes De ganarme, dan, dan, dan De guayarte, mami, se ram, pam, pam Esa criminal, ¿cómo la mueves? Es un delito Tengo que arrastrarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Viverte la película, notándote mi gravity Yo pongo la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todos navegan Muévese en boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, verte a melo que sea Muévese en boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama al 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tú yo no lo cancelas Te llamo a la tira en el party Mucho sanduja, tienes el body Dígate un paso, pero no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos entre la rumba y romance Súmale DJ y otra vez pa'l que danse Échale, échale, échale pa'lante y pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todos navegan Muévese en boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, verte a melo que sea Muévese en boom boom girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todos navegan Muévese en boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese en boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, verte a melo que sea Muévese en boom boom girl